Hemos invitado al diputado Renial Inco para compartir algunos temas en esta oportunidad. Pronto vamos a estar con él. Pero hoy día una cantidad bastante importante de funcionarios municipales fueron acompañados por el alcalde catalán de Puerto Aysén y se presentaron ante la Corte de Apelaciones. Hay un tema que favorece a un empresario, que lo tienen prácticamente quebrado por la situación anterior, lo vamos a compartir con el diputado Alinco, que también conoce de la materia. Pero vamos a ir directamente a la nota de qué pasó hoy día cuando viene el alcalde catalán de Puerto Aysén y se presenta con más de 150 funcionarios en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Una compleja situación contractual enfrentan 120 funcionarios y funcionarias a honorarios del municipio de Aysén que podrán ser desvinculados este jueves 28 si el ayuntamiento no logra dejar sin efecto el pago de una millonaria indemnización. Fue el alcalde Oscar Catalán Sánchez, quien llegó hasta la Corte de Apelaciones de Coyhaique junto a los funcionarios para interponer un recurso de protección, detallando a la prensa los motivos de esta acción judicial. Durante el periodo de la administración de la señora Marisol Martínez se dio término a un contrato que venía ejecutando don Carlos Sánchez en relación a la ejecución de un alcantarillado en la calle Condel. Lamentablemente, y pese a que el Consejo de Defensa del Estado que asumió la defensa de los intereses municipales desde el comienzo, el fallo terminó favoreciendo al señor Sánchez en el sentido de que el término que se le habría dado a su obra habría sido arbitrario e ilegal por parte del municipio. Eso generó que el municipio fuera castigado con la cifra de 388 millones de pesos por conceptos de indemnizaciones, multas e intereses respecto del contrato o respecto del contratista que, como la justicia ha instalado esa verdad, tengo que repetirlo, del contratista que fue perjudicado en su patrimonio y en la ejecución de la obra. El jefe comunal indicó que la demanda que afecta al municipio se interpuso durante la gestión de la exalcaldesa Marisol Martínez y que ahora es la actual administración la que se debe hacer cargo del pago poniendo en riesgo la continuidad laboral de más de un centenar de funcionarios. Señalar que las cuentas municipales en lo general están protegidas por ley. El artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal señala clara y taxativamente que los bienes municipales así como los depósitos en nuestras cuentas corrientes son inembargables. Por ello, el contratista a fin de hacer cobro de estos casi 400 millones de pesos ha utilizado un subterfugio que es intentar embargar la subvención escolar y patentes acuícolas que Tesorería debiera entregar al municipio durante el mes de febrero. Y digo que ha intentado un subterfugio porque estos recursos aún no llegan a la municipalidad porque llegando, instaladas ya en nuestras cuentas serían inembargables. Lamentablemente, y pese a que respecto de la subvención el Tribunal de Aysén ha dictaminado en fallo de primera instancia que no da lugar a ese embargo cosa que está apelando el contratista si ha dado el Tribunal de Aysén su venia ha dado lugar a que se nos embarguen los recursos de las patentes acuícolas que deberán llegar desde Tesorería a finales de este mes. Esto significa que con esos 400 millones de pesos que ya no dispondrá el municipio se le hace un grave gigantesco un grave y gigantesco daño a los recursos municipales lográndose con ello que dejemos de tener recursos para pagar los sueldos de 120 trabajadores en estos cuatro meses primeros del año que son los meses más débiles en cuanto a la generación de recursos por parte del Fondo Común Municipal que es el que nutre principalmente nuestras arcas. Producto de todo esto el día de hoy hemos acudido con nuestros funcionarios a presentar más de 100 recursos de protección contra el Tribunal de Aysén a fin de que se reestablezca el imperio del derecho y se acate por cierto un fallo que en un caso muy similar ocurrido en julio del año 2018 en Bunes ha dictado la Corte Suprema donde ha señalado clara y taxativamente que los recursos que no han ingresado al municipio pertenecen a terceros en este caso al Ministerio de Educación y al Fisco a través de la Tesorería por tanto no correspondería que se embargaran hasta que llegaran finalmente a las arcas Tras interponer la acción judicial los funcionarios y funcionarias y el propio alcalde esperan que el recurso sea declarado admisible y sea el máximo tribunal regional quien se encargue de resolver este litigio que tiene financieramente muy complicado al municipio de Aysén Bueno ahí veíamos al diputado Alinco y le agradecemos la oportunidad que nos da de tenerlo acá en nuestros estudios y por su parte en sus hogares para que nos comente un poco porque usted estaba ahí acompañando un gusto saludar a los diputados ¿Qué tal? Buenas tardes Rocco Sí Bueno los que conocen compartan conmigo no mi accionar político y social saben de que en estas cosas yo no me pierdo cuando se trata de decisiones que perjudican a los trabajadores por lo menos siempre tratan de ser consecuente y con lo que aprendí en el sindicato digamos y estamos apoyando la lucha de los trabajadores hoy día se tomó una decisión de parte de los tribunales que va a afectar a 120 jefes y jefas de hogar y eso no puede ser porque esto viene esto como dicen los viejos pescadores esto trae más de fondo esto viene desde hace mucho tiempo esto viene de la administración anterior y lo decía Oscar Catalana viene de la administración anterior que significó pagar por parte del municipio de Aysén Puerto Aysén 600 millones de pesos se llevó a una negociación porque eran más de mil hoy día son alrededor de 400 millones por una en el fondo hubo aquí una especie de malversación de fondo el municipio y el actual consejo municipal de Puerto Aysén solicitaron en varias oportunidades a la señora Contralora anterior regional que realice una fiscalización y no la hizo por diferentes razones falta de personal tiempo etcétera y hoy día tenemos este resultado por parte de los tribunales de justicia que en su legítimo derecho la empresa denunció pero va a perjudicar porque la empresa la tienen quebrar también pero lógico si a señor Sánchez claro aquí claro bueno ahí hay problemas desde hace tiempo porque recordemos que en el periodo de Marisol Martínez hubo un conflicto que significó ya lo dije 600 millones de pesos pagar por las casas que se hundieron aquí en la misma televisión salieron las casas que se hundieron en fin y libró la señora Marisol Martínez salvó libre de toda responsabilidad porque se perdió un documento original original y posteriormente ahora viene esta nueva demanda en perjuicio del municipio que perjudica 120 trabajadores y aquí hay una serie de seguidillas y lo decía también catalán muchos a lo mejor dirán bueno cómo Alinco puede estar apoyando a Catalán que es un hombre personaje público de derecha pero en este tipo de acusaciones hay historia y los que somos de acá conocemos bien la historia la señora Marisol Martínez cometió varios errores políticos administrativos en su gestión como alcaldesa estos errores los repitió en alguna medida cuando fue directora de la Junji hoy día todavía tenemos juicios de empresas privadas constructoras con la Junji está el jardín infantil del Valle Simpson está el jardín infantil y usted como consejera también de Puerto Cisnes porque en Puerto Cisnes lo que se hizo se abrieron las puertas y se está usando así por la necesidad que existe entonces todo esto hay un denominador común responsabilidad política administrativa digo de la señora Marisol Martínez ¿cuál es mi compromiso? primero apoyar a los trabajadores y trabajadoras sin lugar a duda segundo felicitar la acción que está realizando el alcalde de Puerto Aysén porque no todos los alcaldes defienden a sus trabajadores y segundo mi compromiso es la próxima semana cuando ya reinicimos el trabajo parlamentario el próximo lunes o martes voy a solicitar una audiencia con la Contralora Nacional porque alguien tiene que defender realmente los intereses del Estado y en este caso esta decisión de parte de la justicia perjudica al Estado y de contraparte perjudica a personas que es lo más importante para mí en este momento ¿pero no será también parte de la campaña que está desarrollando Catalán con respecto a querer ser gobernador o tiene realmente peso este tema? a ver las razones que son 120 trabajadores bueno pero de todas maneras y yo lo conversaba con los trabajadores ahí ¿qué pasa? que no vi ningún consejero regional y la verdad es que los consejeros al parecer todos pero estaba Eligio Montesino perdón concejales perdón perdón sí estaba Eligio Montesino en cuanto a los concejales de la Municipalidad de Puerto Vicente ellos se arrestaron a esto porque esto se acordó o sea esto fue un se conversó hace mucho tiempo o sea dejaron solo al alcalde y claro porque bueno meterse con la justicia a veces no no es muy productivo ¿pero por qué ningún trabajador quiso dar su testimonio en la mañana? el periodista quiso hablar con alguien no había ningún vocero a los trabajadores claro yo creo que lo que pasa es que el temor está como un representante acá hay gente que tiene razones que es víctima de abusos de diferente tipo y a veces le cuesta dar la carga y a veces le cuesta hacer la denuncia públicamente pero la prueba de que los trabajadores están decididos por una parte a exigir justicia y mantener sus derechos no porque estamos hablando acá de que si esto tiene que pagarlo la municipalidad se le retienen estos 400 millones de pesos 100 o 120 trabajadores van a ser despedidos esa es una conservar la fuente laboral no hay plata para seguir correcto yo le decía le preguntaba a los trabajadores al alcalde o sea imagínense la municipalidad de Puerto Aysén con 120 trabajadores menos y lo otro importante y ahí donde yo llamo a la consecuencia de la gente del mundo político y principalmente a los concejales de izquierda de la municipalidad de Puerto Aysén los perjudicados van a ser honorarios y gente a contrata o sea los más bajos escalafones porque tampoco se puede despedir a gente de planta entonces yo creo que puede haber temor a veces de dar la cara pero los 120 trabajadores hicieron una demanda o presentaron un recurso en forma individual fueron 120 recursos que se presentaron con nombre y con apellido y con firma ante los tribunales acá de la corte de apelaciones yo espero que la corte de apelaciones aplique el sentido común aplique el sentido común porque no tienen por qué los trabajadores pagar los platos rotos de la irresponsabilidad y mala administración de un periodo anterior entonces yo espero que se aplique eso en otros casos no ha sucedido cuando presentamos la demanda por el medio ambiente no fue así fue la corte suprema la que revirtió la situación y yo creo por la decisión que vi denante por el apoyo que ya está tomando este conflicto yo creo que seguramente se va a llegar a la corte suprema y espero que la corte suprema de una vez por todas corte esto no es responsabilidad de la actual administración ni del alcalde ni del consejo y mucho menos los responsables son los trabajadores de la municipalidad de Puerto Aysén ¿y qué pasa con el empresario? bueno yo no conozco al empresario pero sé que tiene problemas sé que tiene problemas también pero de todas maneras si hubo una malversación o malos manejos de la administración anterior yo creo que son los responsables ellos tienen que ser los responsables los que estaban administrando en ese momento de hecho para este efecto yo en la primera semana cuando asumí como diputado en este periodo presenté un proyecto que le denominé tolerancia cero contra los corruptos y lamentablemente bueno como muchos otros proyectos están durmiendo hoy día en el en el en el congreso pero justamente hay muchos personajes políticos que asumen cargos de responsabilidad popular o designado y que caen en esto en este delito que para mí es la malversación pero como por una u otra manera se los sacan no les importa mucho se había solicitado por parte del alcalde y el municipio de Puerto Aysén un juicio de cuenta hace la señora Marisol Martínez y aquí también hay responsabilidades administrativas de la ex Contralora Regional quien ya lo dije por diferentes razones por tiempo por falta de personas no hizo el trabajo que tendría que haber hecho yo espero simplemente que esto se aclare pero principalmente mi preocupación es justamente que no se despida a los trabajadores esa va a ser mi petición que yo voy a hacer con los antecedentes en la mano con la documentación correspondiente la próxima semana ante la directora nacional del Consejo de Defensa del Estado para que defienda justamente los intereses del Estado y por lo consiguiente los intereses de los trabajadores de la Municipalidad de Puerto Aysén que pueden ser despedidos ¿hay alguna opinión al respecto algún respaldo por parte del Partido Socialista hacia la compañera de ellos la señora Marisol Martínez? bueno seguramente algunos dirigentes o personas del Partido Socialista van a decir que esto es una jugada tal vez de persecución yo creo que no es así los hechos demuestran que aquí se cometieron delitos el señor presidente el compañero presidente del Partido Socialista Aníl él es concejal también de este de este municipio él como dirigente del Partido Socialista como militante socialista representante de un partido que está en defensa de los trabajadores debería haber estado hoy día ahí junto con los viejos como decimos en la construcción no estaba o sea al parecer la lealtad maldita lealtad en este caso hacia su compañera de partido Marisol Martínez perjudica garrafalmente a los trabajadores del municipio él los conoce yo esperaba hoy día porque yo supe en la mañana que venían los trabajadores me llamó un trabajador si los podía acompañar yo fui a acompañarlos yo pensé que iban a venir los concejales principalmente el presidente regional del Partido Socialista el concejal Aníñir no estaba eso significa de que al parecer no está en consecuencia con lo que dicta el Partido Socialista de defender los intereses de los trabajadores y favorece con su silencio cómplice digo yo la mala gestión en su momento de Marisol Martínez el que calla otorga el silencio aprueba decía el Chigarra bueno aprovechando que lo tenemos acá diputado yo quiero agradecer porque nada es casual tuve la oportunidad de estar con el ministro del interior gracias a una gestión que usted me planteó y yo le agradezco la oportunidad con el diputado Calixto con el diputado Calixto y también usted y más estaba Araceli Leuquén para mí fue bastante importante porque conocía el tema estaba en terreno ¿qué pasó después al viajar al otro día con el ministro Antonio Walker? bueno recalcar que de los tres personajes que estábamos Calixto Araceli y yo usted era el único que había estado hasta ese momento en el incendio y bueno la verdad queda diferente a cuando había estado usted hasta el lunes digamos la situación había cambiado radicalmente no política no al partido radicalmente cierto y ese día llegamos salimos en la mañana a las 7 de la mañana con el ministro nos vinimos en el avión de la Falla estaba al Macea de ahí otro avión hasta Cocra recorrimos rápidamente en el avión y ya se veían solamente algunos humos por ahí después en la tarde recorrimos en detalle ya con el helicóptero el incendio y estaba prácticamente controlado o sea no era el término sino contenido contenido a veces se puede equivocar aún hay el incendio estaba así se veía en un mazón entonces la petición que nosotros le hicimos y usted es testigo porque participó en las dos reuniones rojo con el ministro del interior y con el ministro de agricultura era que llegue el avión de estanque cierto para que de 35 mil litros de agua para que trabaje en la zona del baquio donde estaba el incendio pero yo al menos me di cuenta que ya no era necesario ese gran avión que traía agua de portomón que era nuestro reclamo y que solamente así como estaban dadas las condiciones en lo que estábamos viendo el combate al fuego iba a ser más selectivo digamos por lo tanto con los aviones que estaban ahí y con los helicópteros más el personal por supuesto los bomberos forestales personal de ejército bomberos de las compañías bomberos había gente también de villojig pobladores era suficiente hay que reconocer también que afortunadamente se portó bien la naturaleza ese día había llovido y había nevazón en las cordilleras en los escoriales que estaban así que además hoy día escuchando en la mañana parece que ya está prácticamente controlado esa es la categoría que se le da porque está controlado el incendio todavía hay personal trabajando y la petición que yo le hice al ministro fue de que si bien es cierto ya no se podía traer o sea no era necesario traer más personal más contingente más aviones ni helicópteros pero sí eso no significaba tampoco sacar ningún combatiente sacar ningún avión o sacar ningún helicóptero porque no se sabe cómo actúa esta cosa afortunadamente como digo Dios nos escuchó la naturaleza se portó bien con la gente del Váquer y ahora hay que ver los resultados porque recorrimos también yo tuve la suerte de salir en el helicóptero con el ministro con el subsecretario de defensa que estaba la señora intendenta el gobernador el alcalde y quien habla y recorrimos algunos lugares y fuimos donde un poblador que andaba buscando sus animales no sabía si se le habían muerto o no había recuperado la mitad de sus animales cierto encontró uno o dos vacunas por ahí que se le habían quemado las patas en fin eso es un trabajo a posteriores como le dijimos ese día al ministro lo principal ahora es apagar el incendio eso ya gracias a Dios está casi listo y ahora viene bueno los resultados yo creo y fue un anuncio del ministro de agricultura señor Walker de que se iba a implementar al parecer un plan especial para ayudar a esta gente campesina 100% campesina en su mayoría o sea todos no en su mayoría todos los afectados son campesinos y que ojalá hasta el compromiso del ministro de agricultura se concreta en planes reales de fortalecimiento para su desarrollo y recuperar lo que se perdió porque se perdió en pastadas se perdieron bosques y seguramente con los días revisando ya con más calma seguramente se perdieron también animales porque el fuego fue atroz en un momento la gente normalmente habla que la reacción de ustedes fue tardía ustedes esperaron también que el movimiento quedara en manos de la primera autoría a ver mire yo lo peor es que cuando hay un momento de crisis dar una opinión porque puede ser entorpecer el trabajo recién le conversábamos acá yo soy un poco político a la antigua las fotos y en fin las entrevistas en el momento yo creo que no eran necesarias y yo en el caso particular mío yo estaba todo este tiempo de vacaciones he estado acá en Coyhaique dejé no es que no nos preocupe el tema pero tampoco quise intervenir porque podía entorpecer el trabajo dejar a los bomberos de CONAF a los combatientes dejar a los expertos dejar a los políticos que tenían responsabilidad directa como el alcalde el gobernador y la intendente que son los que están en directo a los consejeros regionales de la provincia y por eso yo no quise meterme en nada pero después de 15 o 17 días cuando veía de que vi las fotos las imágenes que la cosa no se paraba bueno solicité una audiencia con la señora intendente para ver de que manera podía yo cooperar cooperar porque la cosa no se el fuego no ama y nada y también porque hay cosas de que uno le puede decir a los ministros con el respeto que se merecen los ministros pero que le puede decir uno le puede golpear la mesa cierto a un ministro eso no lo va a hacer el intendente por razones obvias cierto y no se trata de quien es más chora ni quien grita más pero hay cosas que los parlamentarios como usted mismo que es un cargo de elección popular esa es la diferencia de elección popular podemos decir y otros los cargos de confianza a veces no no lo pueden hacer esa era mi intención afortunadamente contamos bueno usted es testigo también con la voluntad del ministro del interior lo cual agradezco también y es importante y ese día nos encontramos más consejeros la verdad es que yo personalmente llamé a algunos parlamentarios no lo pude obligar porque están llamé a algunos consejeros tampoco pero nos juntamos lo que pudimos estar que quede claro que yo creo que mucha gente estaba preocupada cierto los que no fueron también yo creo que estaban preocupados pero no fue nada mezquino fue una cosa conseguimos la entrevista el día lunes para el día martes así que pero lo importante que tuvimos el apoyo y ojalá ahora que el apoyo ofrecido por el señor ministro de agricultura se concreta en hechos reales porque a veces mucho bla bla compañero y no compañero quiero agradecerle la oportunidad pero un leve comentario suyo con respecto a esta situación de Nicolás Maduro a ver primero yo creo de que la crisis social política y económica que vive Venezuela es real eso es innegable pero y también que hay necesidades que hay falta de alimentación falta de ¿cómo se llama? medicamentos etcétera yo eso creo que es innegable el que diga que no es así creo que está faltando la verdad y más de dos mil muertos no por supuesto por supuesto totalmente pero lo que pasa es que no podemos apagar el fuego con benzina y yo creo comparto las opiniones de uno de mis líderes que está vivo hoy día el expresidente de Uruguay y Mujica y yo comparto su opinión creo que Maduro debe dar un paso al lado debe dar un paso al lado en pos de la de la tranquilidad en pos de la vida y de la seguridad de su gente un verdadero líder debe dar un paso al lado y llamar a elecciones totales desde presidente hasta concejal y todos los cargos políticos de elección popular que se haga una elección total ¿para qué? para evitar lo que se busca según mi opinión porque en el fondo se busca invadir Venezuela para apropiarse del petróleo Estados Unidos lo ha hecho no solamente ahora con esta intención con una nueva manera de invadir a los hermanos venezolanos sino ha invadido otros países en el mundo y siempre invade países ricos ha invadido en el sector por Arabia todos los países petroleros inventaron acordémonos que hubieron países que inventaron que tenían armamentos químicos bombas atómicas etcétera y al final no era nada ¿cuál era el motivo? el petróleo y hoy día con todas las necesidades que tiene Venezuela con toda la crisis social política y económica con el hambre que puede estar pasando el pueblo venezolano eso no justifica una invasión cierto del imperio llamado Estados Unidos porque de ahí va a salir más caro el caldo que los huevos y se va a apagar el incendio con benzina yo digo si yo fuese Maduro daría un paso al lado llamar a elecciones en su totalidad de todo el poder político transparentes con veedores internacionales y listo y si por esta casualidad de la vida gane quien gane respetar ese acuerdo yo hay cosas que no comparto con Maduro pero lo que si digo yo sea como sea la situación de Venezuela no va a justificar para nada una invasión una invasión armada que es lo que están buscando obviamente los Estados Unidos le agradezco mucho René y si nosotros cortáramos una frase de lo que usted dijo si yo fuera Maduro uno nunca deja de madurar sería Maduro claro bueno ojalá se salga todo bien bueno lo felicito porque la intervención suya que fue bastante golpeadora de mesa en donde el ministro de agricultura que fue bastante tenso si nos agarramos un rato pero bueno se arreglaron claro pero yo creo que le sirvió o sea no yo no quiero decir que yo traiga el ministro pero de todas maneras usted se dio cuenta Rocco que primero está esta 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 región y si hay tiempo sobra por eso es que necesitamos tener representantes que se la jueguen y por eso que es muy importante que el próximo gobernador sea electo claro cosa que responda a nosotros y no al presidente de turno usted le ha hecho un guiño a catalán no lo que yo he dicho siempre es que hasta ahora es que el único personaje político público que se vislumbra como como gobernador como candidato posible a ser gobernador la oposición no tiene nadie lamentablemente nosotros no tenemos a nadie o sea nombre que me lo nombra no veámoslo pero no hay nada y la derecha tampoco tiene mucho si catalán se salva no hay tanto tampoco el que teníamos lamentablemente se le ocurrió irse a mejor vida como el caso de Antonio Jormas claro bueno pero ya no estamos la vida continúa la vida continúa y continúa y le agradecemos René la oportunidad de estar con nuestros televidentes con la gente de la radio y muchas gracias para una próxima oportunidad se nos viene para acá listo para otra vez también la vamos a avisar con más tiempo que mirarla con los ministros de todas maneras gracias René muchas gracias pasemos una pausa y ya regresamos el regreso a clases no te deprima hiper patagónico te regala una tablet si como escuchaste